Esta es la novena lluvia del año, gracias al Señor. En este momento estoy en Santiago, pero está lloviendo igual. En la tarde lluvia en Limache, y en la tarde y en la noche está lloviendo en Santiago. Ha llovido harto, ahora sí. No tan fuerte, pero ha llovido harto. Ahí algo se ve la lluvia. Ahí algo se aprecia, ¿cierto? Gracias, Señor, por la lluvia que nos das. Estamos a 14 de agosto del 2022. 14 de agosto del 2022. 15 de agosto del 2022. Gracias Señor por esta lluvia, gracias por estar con mis papitos hasta ahora.